¡Ay! Más de ritmo tú, más de ritmo tú, ya, ya, ya. Para atrás, ¿no? Tú, 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 tú. Tú, eh, sí, sí, hay que salir, sí. Cinturita, Javi, cinturita, cinturita. Venga, cintura. Cintura. Bien. Manos rectas, manos rectas, Sergi. Bien, cintura, cintura. ¿Qué te lo dices? Las manos rectas entran todas. Javi, cintura. Muy bien, vale. Sergi, trabaja, trabaja. Trabaja tú. Trabaja, no trabaja, te toca, ¿no? Cintura, Javi. Ahí, ahora, ahora. Ahí, ¿cómo acabo? Muy bien, sí, señor. ¿Cómo acabo? Dos manos, dos manos. Manitas altas, Javi. Tú, tú, tú. Venga, la manita, el jab, el jab, el jab. Ahí. Venga, cinturita, cinturita. Ahí. Venga, uno, dos, uno, dos, Sergi, uno, dos, uno, dos. No dejes que un piste. ¿Venga? Ahí, venga. Cinturita, cinturita. Ahora, sigue, sigue. Eso es. Inicia otra vez. Cinturita. Inicia otra vez. Ahí, cuando se agancha el gancho. Baja la cabeza, Sergi. Venga. Eso es. Y el ganchito. Eso, y el gancho. Venga, cintura, Javi. Cintura. Venga, venga. Cintura. Sigue, sigue, sigue. Javi, la guardia alta, cintura. Uno, gancho, uno, gancho, tal cual llega. Uno, gancho. Bien, 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 bien. Sigue, sigue, sigue. Venga, presión, presión. Sergi. Así es para mirar un poco, eh, Sergi. Si no, para mirar, no hacemos nada, eh. Ahora sí. Javi, aprieta. Venga. Sigue. Sigue. Otra vez. Inicia otra vez. Inicia otra vez. Inicia. Inicia otra vez. Otra vez. Ahí. Eso es. Eso es. Javi. Javi, la guardia alta. Diez segundos. Diez segundos. Tira. Venga. Venga, venga. Estómago abajo, a la espomba, con el estómago. Venga, sube, sube. Venga, Javi. ¿Estás mandando desde el principio? ¿Estás mandando desde el principio? Ya, 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 ya. No dejamos, no dejamos. Eso es. Eso es. Y la pierna. Ahí me está acabada. Venga, venga, Javi. Ahora. Eso es. La manita. Presión, presión. Eso es. Ya, pierna. Javi, presión. Venga. Bien. Presión. Subimos arriba. Presión, Javi. Presión. Venga. Venga. Sube arriba con las piernas de vez en cuando ahora. Venga. Eso es. Eso es. Lleva a otro de las esquinas y hable eso que te he dicho. Ahí. Eso es. Venga, Javi. Venga, Javi. Ahora tú. Bien, bien, bien. Eso es. Conmigo todo todo. Bien, bien, bien. Cintura, Javi. Cintura. Golpes curvos, Sergi. Golpes curvos. Ah, era donde lleva la mano. Venga. La guardia alta. Eso es. Javi. Síguete, síguete. Sigue la guardia alta. Aprieta, míralo. Eso es. Ya está. Eso es. Sigue, sigue, Sergi. Sigue, sigue. Sube las manos. Eso es. Javi. La cara. Sigue arriba con la pierna. Venga, un Javi. ¿No? Venga, venga. Venga, presión. Venga, venga, venga. Venga, presión, Javi. Eso es. Venga, presión, Javi. La manita para lo que no vea. Venga, venga. La manita para lo ver. Ahí. Sí, venga, 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 venga. Presión, presión, presión. Cintura. Trabaja, trabaja, tío. Trabaja. Cintura, Javi. Bien. Vamos, agacha el gancho. Bien. Cintura. Venga, cintura. Acaba, acaba. Bien, bien, bien. Acaba la pierna. Lo kick, lo kick, lo kick, lo kick. Lo kick. Acaba la pierna, eso es. Javi. Venga, otra vez. Venga, las manos altas. Otra vez, Sergi. Las manos altas, Javi. Las manos altas. Ahora ahí. Venga. Javi, las manos altas. Venga. Mando recta, mano recta. Eso, y la pierna. Javi, tápate la cara. Javi, tápate la cara, por favor. La pierna, venga. No te más adelante. Oye. Venga. Venga. Ahora. Ahora, presión. Venga, venga. 10 segundos, 10 segundos. Sigue, Javi. Sigue, sigue, Javi. Venga, Javi.